Saludos, mi nombre es Aristófio Alves Filho, y soy el Esperanto Instruista de la Jaro Mil Nautsan Ocdecbar. Nunca me llaman Roland de la Brasilea Sexto-Siestro de ILEI. La Asociación Esperantista de Rio de Janeiro invita a la organización de la unión de una virtual virtual Esperanto Instruista Rincontitio de Sud-America. Y me invito a ustedes para aprender con ustedes el debate sobre el tema Esperanto instruado antes y después de la pandemia. Si ustedes instruen Esperanto, vengan a los expertos interesantes. ¡Esto es buen día!